Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en penar. Detrás de su manto, de fría dama, tenía escondidas, tremendas armas para las batallas, de cara a cara, que con ventaja, muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca, que si eres asla, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi pierna Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi pierna Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi pierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Óyeme mi Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar. De entregarse presta a sus amantes, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura. Tienes el consuelo de saberte llena, de cariño limpio, de cariño limpio y amor sincero, porque nadie supo robar de tus besos, eso que siempre sobra y que nadie añora. Óyeme mi Lola, mi pierna Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi pierna Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi pierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Óyeme mi Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi Lola, mi tierna Lola, tú que caminar, mira que soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia, bu, 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 bu. Muchísimas gracias.